La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Hasta verme junto a ti Hasta verme junto a ti Con tus alas me defiendes del halago del pecado Y conmigo el vuelo tiende La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En la tierra se vivirá Hasta verme junto a ti Hasta verme junto a ti Sé mi escudo y mi bandera En el valle de dolor Mucho el alma de ti espera No me falten otro amor Ángel Santo, guarda mía No te apartes lo de mí En la tierra se vivirá Hasta verme junto a ti Hasta verme junto a ti Hasta verme junto a ti La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días